Es un milagro despertarme otra mañana y que la pueda ver Con los ojos que me dieron Juan Amar y Javier Es un milagro levantarme y sostener mi peso Pues llegado a cierta data todo sufre un retroceso Para que vengas a decirme que en tu vida no hay color Si en la de tus abuelos fue peor Para que vengas odiando a quien estuvo codo con codo Tus seres queridos son los que estarán cuando estés solo Y entonces vayas caminando sin un rumbo fijo Pensando en que se te pasa la roba de tener hijos Y es un pensamiento global, protocolario Y al que no lo cumple es un estrafalario Yo quiero un salario, una chabola, un barrio No tener que depender de un alquiler, ser arrendatario Maldita tierra y su maldita gravedad Que cualquier fuerza ajena puede destruirlo y volverlo a empezar Siempre lo cuestiono y nunca me lo explico Pero quizá Dios fue el primer científico Capaz de dar un pico a cada ser humano A cada pájaro que se pose sobre tu mano Lo que se cose está dado, lo he recibido y lo he dado Yo soy el dueño de mí, no maniquí del estado Te crees que es nuevo pa' ti, pero ya fue en el pasado Ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo Pero canciones como esta no las pinchan en la radio Ni salen en los periódicos, ni en el telediario Indignado, como no, claro Si nos han engañado, terroristas que han infundido miedo Y yo temo al estado Que se ha hecho al poder entre calumnias y mentiras No van a tardar en cobrarte ese aire que respiras Golpe de crédito bancario y crucifijo Van a hipotecar tu casa y la comida de tus hijos Y dígame, ¿por qué no permite, señor presidente? Porque para sobrevivir hay que pisar al que está enfrente Solo quiero un cambio justo por el sudor de mi frente Un trabajo digno, ganarme el pan honradamente Y dejar de sentir esta presión, esta ansiedad Con Juan Carlos de Bordón, quiero que reine la verdad Y que toda la sangre sea roja y no hablo de violencia No nos dividáis en razas, en banderas ni en creencias Esto es un himno, pro-rebeldía, anti-educación En un país donde un balón es la segunda religión Razona con la cabeza, siente con el corazón O el amor te durará lo que te dura una erección Dime cómo piensas romper el mecanismo Cómo piensas cambiar algo sin cambiar tú mismo Yo sé que todo puede transformarse en un segundo Que mientras estoy cantando se muere un niño en el mundo Tantas preguntas y obviedades Hasta perder es divertido a ciertas edades Pero hoy vengo a ganarte en tu casa Quiero que te duela el doble, será un duelo noble Hablo en el campo, me muevo entre líneas Maestro, demuestro cada vez que escribo que soy ambidiestro Serki, conviertes el lenguaje en arte Es algo así como un masaje sin tocarte 2013, ah, 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 tu puta madre récord ¿Qué, qué, qué? Pamplona, Pamplona Desde N.A.P. Y Susco y S.B.R.U.V. Y es de locos, tricos robando a pobres Y así desde siempre lo recuerdas O el mundo es redondo O es un padrilátero Con sus doce cuerdas Y es de locos, tricos robando a pobres Y así desde siempre lo recuerdas O el mundo es redondo O es un padrilátero Con sus doce cuerdas Con sus doce cuerdas